Muchos clientes en nuestra agencia nos manifestaron que querían hacer sus páginas web para poder vender por internet, los famosos e-commerce. Obviamente nosotros de la agencia empezamos a asesorarlos y algunos emprendieron su e-commerce y otros no. ¿Qué pasa con los que emprendieron sus e-commerce? Nos pasó que muchos nos manifestaron que pensaban que se iban a llenar de ventas y sin embargo las páginas web les empezaron a funcionar más como una especie de vitrieras digitales. No tan así como para que la gente concreta en la venta. Creo que está sucediendo en este punto. Pane, perdón que te interrumpa, pero se escucha muy cortado. Ahí en el chat dijeron también que se escucha cortado. Se escucha cortado. Vamos a relajar. Térenme un segundo que eviso conexiones. Térenme un segundito. Sí, tomate tu tiempo. Sí, ahí está. ¿Qué pasa? De última, Ana, si no, pero va a salir y volver a entrar. Sí. Sí, ahí está. 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 Bueno, ya todos sabemos que estas cosas pueden pasar y seguramente nos ha pasado en alguna clase, así que vamos a esperar un ratito a ver si a Vanessa le restablece un poco la conexión. A ver ahora, díganme, Pau. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Me conecté todo de nuevo. Vamos al PowerPoint. Ahora sí, no sé el resto, si escucha bien, cualquier cosa vayan escribiendo por el chat. Si vos, Pau, si me haces el favor ese de leerme el chat, que yo no lo veo cuando presento el power. Dale, dale. Dale, dale. Ahora se escucha un poco mejor. Dale nomás, Bani. Fuerte y claro. ¿Ven el power también? Sí, sí. Buenísimo. Lo que estaba diciendo es que cuando arrancó la cuarentena, mucha gente quiso tener su página web con e-commerce para poder vender, pero no a todos les resultó óptimo el sistema. Se llenaron de ventas. La mayoría son comercios locales que no tienen tan posicionadas sus marcas. Entonces, si yo tengo una marca, por ejemplo, la zapatería que conocemos en Paraná, tengo Better, y me hago un e-commerce y veo unas zapatillas o un par de chatitas que me gustaron, voy a querer comprarlas por el e-commerce de Better porque los conozco y es una marca reconocida que me inspira confianza. Ahora, si yo tengo la zapatería Pepita y no he hecho nunca publicidad y de hecho emprendí ahora en pandemia mi zapatería y quiero vender zapatos por un e-commerce, voy a ver que más bien me va a funcionar la página web como una especie de vidriera digital. No se van a completar tantas ventas. Entonces, qué importante que es trabajar el posicionamiento de marca. A mí el posicionamiento de marca me sirve para justamente que la gente reconozca mi marca y confíe en mi marca, así sea que nunca la haya consumido. ¿Cómo se consigue el posicionamiento de marca? Es un pasito bastante de hormiga. Son pasos firmes, pero son pasos estrictos. Siendo con el tiempo. El que tenga mayor capacidad, obviamente, va a poder hacerse una gran campaña de difusión donde pueda incluir televisión, pueda incluir radio, vía pública, en redes sociales, en Google. Y eso a mí, obviamente, me va a hacer un lindo alboroto en el mercado y la gente, por lo menos, le va a resonar mi marca. Ahora, el posicionamiento real yo lo voy a obtener con el tiempo y, sobre todo, lo voy a obtener cuando las personas vayan teniendo su experiencia en la marca. Prácticamente, ¿qué es el posicionamiento de un producto en el mercado? Es el lugar que la marca y producto ocupan la mente de los consumidores en relación con los productos de la competencia. Fíjense que este concepto habla de algo muy subjetivo. O sea, para mí, una primera marca en cuanto a una bebida gaseosa puede ser una y, a lo mejor, para Paula o para Pablo es otra. A lo mejor, para mí, una primera marca en mayonesa es una y, tal vez, para Bibi o para Sila, que veis que estaban de conectadas, es otra primera marca. ¿Por qué? Porque cada una va teniendo su propia experiencia con la marca y la vamos alojando nuestra mente como una buena marca, una marca, tal vez, más estándar. A lo mejor, Paula me recomienda a mí una marca y me diga, Vane, te recomiendo esta marca de zapatillas porque realmente es muy buena. Ella las tiene y ha tenido una excelente experiencia con esa marca. A lo mejor yo voy y me la compro con la recomendación de ella y justo agarré, no sé, un lote que vino fallado. Tuve tan buena experiencia de marca y, entonces, para ella va a ser una buena marca que va a estar ubicada en su mente como un líder o una marca que está dentro de las primeras marcas y, a lo mejor, para mí, no tanto. Entonces, tengamos en cuenta el detalle no menor que el posicionamiento de marca es totalmente subjetivo, lo que puede ser para uno una primera marca no necesariamente lo es para otro y que tiene que ver mucho con la experiencia que uno va teniendo y la relación que uno va teniendo con esa marca. De hecho, ayer nos acordábamos con unas locutoras amigas, nos acordábamos de publicidades viejas y cómo han quedado nosotros ancladas esas marcas que tienen que ver con publicidades que consumimos de chicos. Sin embargo, no son marcas que de grandes nosotros elegimos y que las queremos consumir, pero como decían el rubro de donde se encuentra esa marca operando, automáticamente nosotros la referenciamos y decimos tal marca porque nos quedó grabado en nuestra mente esa marca, pero nos quedó grabado por muy buenas campañas publicitarias, nos quedaron grabadas porque, no sé, tal vez mi abuela la consumía. Luego, no necesariamente yo debo consumir ese producto o yo consumo ese producto. Yo menciono una marca como marca líder, no significa que la elija para mi consumo. Puede que no la elija por gusto, por preferencia, puede que no la elija por el valor, tal vez no está a mi alcance, por varios motivos. Quiero que hagamos un ejercicio, quiero que anoten, ya sea en el celu, en un papel que tengan a mano, quiero que anoten esto tipo un tutti frutti. Las primeras marcas se les ocurran que se les vengan a la mente cuando ven estos rubros. Creo que anoten la primera marca que se les viene a la mente cuando yo les digo bebida gaseosa. La primera, no vale la segunda, no vale pensar. Es el ejercicio, no vale pensar. Lo que vamos a hacer ahora con este ejercicio es ver cómo están posicionadas las marcas en sus mentes. Les va a pasar que muchos van a decir, che, yo elegí, vamos a decir, la que la mayoría elige Coca-Cola, sin embargo no la consumo, me dice mucha gente. Bueno, eso, no necesariamente la primera marca que yo digo. Quiero que me anoten la primera marca de teléfonos móviles que se les viene a la mente. La primera, vuelvo a insistir, no necesariamente es la que yo consumo. La primera marca de yerba mate. La primera, esto es un frutti. Quiero que anoten la primera marca de mayonesa. Vamos con la primera marca de autos. Y por último, esto le voy a dar el pie a mi amigo Pablo luego. Quiero que me digan la primera marca de estilo turístico. que se les viene a la mente. Vane, vamos poniendo en el chat o después lo vemos? Donde ustedes quieran. Donde les quede más cómodo lo anotan. Si vos después me escribís, me viene muy bien. Porque después vamos a analizar a ver qué sucede en nuestro mini mercado, en este mini universo que hemos armado acá. Vane, se te escucha un poco mal. A ver, me voy a correr un poco. ¿Y Pau? A ver, háblame ahí. Hola, hola, ¿cómo me escuchan ahí? Sigue, sigue como, se escucha como entrecortado, como que si estuvieras lejos por ahí. En un momento se acomodó un poquito, pero después se volvió a escuchar cortado. Si no nos acompaña la conexión, a ver. Yo estoy tocando todo lo que puedo. ¿Cómo me conecté directamente a la red para no tener problemas justamente? Me conecté a buscar. Decime, Pau, ¿cómo se escucha ahí? Más o menos, sí. No, me parece que sí, igual. ¿Cierto? A ver, no sé qué podemos hacer. Un momento. Voy a volver a revisar la conexión acá. ¿Cierto? Yo soy el actor del Dóciendo. cuatro, dos, dos, cuatro. Un momento. O Por las dudas, voy a repetir lo que dijo Vane, por si alguien no entendió bien, lo que estamos haciendo ahora es hacer una relación, lo que está en pantalla son las marcas, perdón, los nombres, y ella nos pidió que relacionemos con lo primero que se nos viene a la cabeza. Ahí se fue Vane, seguramente está. No hay problema, Mercedes, con la señal porque a Vane también le funcionaba bastante mal, así que salió y seguramente ya se va a volver a unir. Gracias. 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 Balance. Primera marca, claramente de acuerdo a los rubros. No, no, no. Bueno, ahora directamente no se te escucha. Bueno, en un momento. Y si entras del celu para reproducir el audio y dejás la compu con la presentación. Vale, probemos esa. El celular. Sepan todos disculparnos y bueno, si algo aprendimos este año con la virtualidad es que estas cosas pueden pasar. Gracias. Gracias. Mercedes, para mí podemos ir adelantando, así cuando Vane logre restaurar ya puede ir viendo algunas respuestas, se me ocurre. Gracias. ¿Vamos dejando las respuestas en el chat, Pau? Yo diría que sí, así Vane cuando vuelva ya los puede ir viendo y adelantamos estos minutos que hemos perdido. Dale, bárbara. Gracias. 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 Y ahí te silenciaste el micrófono, por las dudas, pero recién se te escuchaba bien. ...es el auricular entonces. Ahí está, ahí sí te escuchas. Ah, no, no ves, chicos, no era internet, evidentemente era el auricular. Ahí voy a probar igual otro, pero bueno. Bien, estoy viendo que están poniendo Coca-Cola, exactamente, la gran mayoría pone Coca-Cola como primera marca. No sé si los que pusieron Coca-Cola la consumen, eso sería interesante de saber, por ejemplo, que no siempre sucede. Es raro cheque que nadie pone Pepsi. ¿Qué le pasa a la Pepsi? Sí. Teléfono móvil, está bueno acá también analizar un poco, en este juego que hemos hecho muchas veces, ha salido iPhone, por ejemplo, con alumnos de marketing, y sin embargo muy poca gente tiene iPhone, entonces acá nos damos cuenta de que en realidad es una primera marca que la tenemos alojada así nosotros en nuestras mentes, pero no necesariamente estamos hablando de que sea una marca que nosotros consumimos. Sinceridad, estoy leyendo por ahí, Rosamonte, vieron, Amanda, en Yerba suele pasar eso, suele pasar como que hay un gran popurrí de primeras marcas que están ahí como en la mente posicionada, Natura, aguante Natura, muy bien. Ahora que veo que nombró ya Christian Hellmans, fíjense algo, ayer hablábamos con unas amigas, que les contaban a las amigas locutoras, y salía Hellman como primera marca, pero todos recordábamos una publicidad de una niña rubia que tenía un glicín que le pasaba a la mayonesa y se le comía la mayonesa, y como que nos quedó anclada la publicidad en nuestra mente. Después vemos For, por allá, For, For, bien, mirá For, vamos a contarle a la gente de For que está bien posicionado, por lo menos en nuestro mini universo. Bariloches, Cataratas, Mar del Plata, bien, veo gente con ganas de viajar. Vale elegir destinos turísticos de Entre Ríos también, vamos a ver qué pasa cuando restablezcan el tema de la pandemia, a ver si podemos, aunque sea, hacernos un viajecito por acá cerca. Bien, volvemos a repetir entonces, estas son las primeras marcas que nosotros tenemos alojadas en nuestra mente y que no necesariamente significa que estas marcas las vamos a consumir. Hay algo importante que no todos tienen en cuenta, y esto se ha visto mucho en este último tiempo respecto de los que han salido a emprender en cuarentena. Y es poder identificar una ventaja competitiva para mi empresa, para mi producto, para mi servicio, para mi proyecto o para mi persona. ¿Y qué es una ventaja competitiva? Es una ventaja sobre los competidores, o sea, es algo que a mí me diferencia del resto de la competencia. Es ese valor agregado que yo les brindo a mis clientes y que el resto no se lo brinda. Ese valor agregado hace la diferencia. Si todavía, los que en este momento se encuentran trabajando, si todavía no consiguieron identificar una ventaja competitiva, les pido que hagan el trabajito, que digan, che, a ver, ¿en qué nosotros nos podemos diferenciar? Fíjense que acá les pongo algunos ejemplos. Ofrecer precios bajos, proporcionando más beneficios que justifiquen un precio alto. Tal vez yo quiero salir al mercado con un precio más alto porque me quiero posicionar dentro de un target de gente que tenga un cierto nivel adquisitivo más elevado. Bien, eso, justifico. ¿Qué ofrezco yo que el resto no lo ofrece? ¿Qué tengo yo que el resto no tiene? Fundamental, chicos, para poder posicionarnos en el mercado. ¿Por qué? Porque esa ventaja competitiva va a ser como mi bandera de estandarte. Va a ser como esa que yo llevo adelante y digo, bueno, esperen, somos un montón en el mercado. Bueno, pero yo ofrezco esto que el resto no lo ofrece. ¿Qué pasa cuando yo voy a seleccionar las ventajas competitivas? Porque nos pasa muchas veces que encontramos más de una. Eso está muy bueno. Es muy jugoso que podamos encontrar más de una. Yo diría que dos, tres ventajas competitivas están buenas. Siempre mirándome con la referencia del competidor. Miro a mi competidor y digo, che, a ver, ¿en qué me puedo diferenciar yo? ¿Qué puedo ofrecer de diferente respecto de este competidor que lo considero un competidor que está a mi misma altura? Porque esa es otra. Muchas veces nos pasa de que tenemos cierto nivel de competencia, pero algunos están a nuestro nivel y otros están un poquito más abajo o un poquito más arriba también. Entonces, bueno, decir, a ver, de los competidores que yo considero que están a mi mismo nivel, ¿qué es lo que yo puedo ofrecer que ellos no? Bueno, dos, tres diferencias que yo pueda conseguir respecto a la competencia está bueno. ¿Y cuáles son las diferencias que yo tengo que promover? Aquellas que sean importantes, o sea, no busquen cosas que ya estén trilladas, no busquen cosas que para la demanda no es relevante, ¿sí? Busquen cosas que sean realmente importantes, que sean distintivas, que digan, che, la verdad que esto sí, esto te distingue, esto hace que vos seas diferente y que nosotros cuando consumimos tu producto lo notemos. Que sea superior, esa ventaja competitiva tiene que ser superior, tiene que estar por encima de lo que ofrece la competencia. Tiene que ser fácil de comunicar, esa es la otra, ojo. Muchas veces encontramos algo que nos distingue, pero nos cuesta mucho construir un mensaje para, ya sea, comunicarlo a través de redes sociales, comunicarlo a través de una publicidad radial, de una publicidad en televisión, entonces, bueno, eso. Las que vayamos a elegir, tenemos que decir, bueno, ¿cómo lo comunicamos a esto? ¿Cómo hacemos que la gente note que esto es lo que a nosotros nos diferencia del resto? Que sea exclusiva, porque si la competencia va a poder ingresar al mercado y también va a poder tomar esa diferencia notoria, competitiva, no estaría siendo una diferencia exclusiva, entonces, bueno, busquemos una exclusividad también. Que sea costeable, o sea, que yo pueda realmente hacerle frente al mercado, a los costos, con esta ventaja competitiva. Si no es costeable, en el corto plazo mi empresa se va a caer, se me va a derrumbar la economía, entonces, tiene que ser costeable. Y también tiene que ser redituable esto, de que tiene que tener un retorno, tiene que justificarse que yo invierta en una ventaja competitiva. Ese dinero que yo invierto tiene que retornar de alguna manera, tiene que ser redituable. Si la ventaja competitiva, o las ventajas competitivas que elijo para poder diferenciarme de la competencia y para poder posicionarme en el mercado, contienen estas características, estamos en presencia de un buen negocio. Y acá viene la primera parte que yo quería enganchar, que tiene que ver con toda esta población que se lanzó al mercado con un e-commerce, y que dijo, che, no estoy teniendo buenas ventas. Sí, la gente entra a la página, mira, pero abandona el carrito. Es muy común que se abandonan los carritos de compra cuando me piden poner los números de la tarjeta. Ahí generalmente es donde aparecen los abandonos de carrito. Uno, si se pone a buscar el recorrido del carrito, que eso se puede hacer desde un panel de administración de una página web, uno va viendo cómo la persona elige, pone las cantidades, elige talles, elige colores, y qué es lo que sucede cuando llega al punto donde tiene que poner los números de su tarjeta, ahí se produce el abandono del carrito. ¿Dónde más se producen los abandonos de carrito? En las marcas que están poco posicionadas en el mercado, o directamente que son marcas nuevas. Entonces, hay dos maneras de posicionar mi marca en internet. Lo que tiene que ver con el posicionamiento de marca, yo tengo que trabajar medios tradicionales, de la mano de medios digitales. Televisión, radio, vía pública, promotoras en la vía pública, cartelería, diarios, revistas, todo lo que yo pueda ocupar en materia tradicional, posiciona marca. Sepan que obviamente en costo-beneficios, los medios tradicionales son bastante más costosos, son bastante más caros que los medios digitales. Los medios tradicionales, si yo comparo, por ejemplo, una publicidad en televisión, hoy no baja de 15.000 pesos el mes, contra, vamos a exagerar, a ver, 8.000 pesos con toda la furia, una campaña linda de Google, por ejemplo. Y les puedo asegurar que el costo-beneficio se nota porque tengo mayor retorno de la ganancia en medios digitales, pero no obstante ello, los medios tradicionales me colaboran, y mucho, en los posicionamientos de marca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo largo mi e-commerce, me doy cuenta que hay dos herramientas de las cuales yo me puedo valer para posicionar mi marca en internet. ¿Para qué? Para aparecer en el famoso Google. Para aparecer en ese buscador donde toda la gente padece estar. Donde si te picó un mosquito, googleás, para saber cómo sacarte el picor más rápido. Donde si necesitas una receta, googleás. Donde lo usamos mucho para la facu, incluso los alumnos cuando tienen que buscar casos de éxito, por ejemplo, o quieren ayudarse con algún contenido audiovisual, se googlea. Googleamos mucho. Quiero saber una dirección, googleo. Entonces, una marca para posicionarse en internet tiene que aparecer en Google. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos dos herramientas. Tenemos el famoso SEO, que es el posicionamiento orgánico en buscadores, y que generalmente ese me lo hace el programador que me diseñó la página web. El programador que me diseñó la página web tiene para colocar dentro del panel de administración palabras claves, que también se llaman etiquetas, y también se llaman TAG, T-A-G-S, TAG. Lo van a encontrar con diferentes denominaciones, pero es lo mismo. Las keyword también les llaman en inglés. En marketing vieron que usamos muchas palabras en inglés. Las keyword famosas también. El programador lo que hace es configurarme algunas palabras claves para que cuando la gente googlee, aparezca mi página web bien posicionada. Ese posicionamiento SEO, ese posicionamiento orgánico, se trabaja también de otro modo, como linkeando, ya sea un producto, el formulario de contacto, la home, un servicio, lo que fuere, una nota que yo subí tal vez a mi página web, compartiéndola en redes sociales, como por ejemplo en Facebook, en LinkedIn, que son las páginas que me dejan linkear. Lamentablemente no podemos linkear en Instagram, que estaría re bueno que así sea, pero bueno, todavía y creo que no lo van a habilitar, no se puede. Entonces, si yo agarro de mi página web todas las semanas, cualquier parte de mi página, y la linkeo, hago un posteo en mis redes sociales, al menos vuelvo a repetir, una vez a la semana, eso me va a producir tráfico de usuarios. Gente que va a ver mi posteo en redes sociales, por ejemplo, en Facebook, va a picar en ese servicio que yo estoy comunicando, o en esa nota de interés general que redacté, va a picar en ese link, se va a ir a mi sitio web, y eso va a producir un tráfico de usuarios, que van desde una red social a una página web. Ese tráfico de usuarios, eso de llevar gente de un lugar hacia el otro, hace que el robot de Google me mire bien, que diga, che, mirá, acá algo está pasando. Algo bueno está pasando, evidentemente, esta marca está ofreciendo algo lindo, porque la gente la está visitando. Entonces nos va mejorando el posicionamiento orgánico. Hay otra herramienta, que no es nueva, pero que se ha popularizado, exactamente hace un año, para ser exacta, fue en octubre del año pasado, que le dieron una vueltita de rosca y la empezaron a popularizar mucho, que es la herramienta de Google My Business, o Google Mi Negocio. Esta herramienta de Google es la famosa de cuando ustedes googlean y se encuentran la marca con cuatro botones de llamadas a la acción, hay uno que dice sitio web, otro dice cómo llegar, otro dice llamar, eso que ustedes encuentran en internet, que incluso dice los horarios de apertura y de cierre, que dice, este negocio está por cerrar pronto, o este negocio abre en una hora treinta. Incluso tenemos las opiniones con las estrellitas que nos van indicando cuál es la reputación que tiene esa marca. Todo eso nos colabora en el posicionamiento SEO, en el posicionamiento orgánico en buscadores. Por eso, el que hoy tiene su marca operando en el mercado, es muy bueno que tenga su cuenta habilitada de Google My Business, y no solo habilitada, chicos, actualizada. Muchas veces me ha pasado de encontrarme con, por ejemplo, estar en el centro de Paraná y poner, pago fácil porque necesitaba pagar algo, y que me aparezca uno que dice, estás a 200 metros, llegar al lugar y está cerrado. O peor aún, llegar al lugar y está cerrado definitivamente, o sea, cerró, no existe más el local. En pandemia ese error se vio mucho. ¿Por qué? Porque estamos teniendo muchos cambios de horario, ya lo sabrán ustedes, a nivel comercial, que algunos de corrido, que otros cortado, algunos solamente se va a almorzar y vuelve, y uno por ahí se encuentra con que va a estar local y está cerrado, pero en Google decía que estaba abierto. Entonces, fundamental, cuando me genero mi cuenta de Google My Business, la mantengo actualizada. Fundamental. En horarios de atención, en información en general, y también puedo generar fotografías y videos para mantener actualizado. Según el robot de Google, el cliente que más actualizada tiene su red de Google My Business, mejor rankea en el posicionamiento orgánico. Entonces, por ejemplo, en mi caso, todas las semanas subo una foto, subo un video, una cosita, algo. Algo que ustedes digan, esto a mí me va a colaborar, esto me va a ayudar al posicionamiento. Y dentro del panel de su cuenta de Google My Business, va a aparecer la posibilidad de poner 10 palabras claves, al igual que lo hace su programador en su página web. Entonces, como tengo un límite de 10 nada más, tienen que ustedes hacer el trabajito de pensar cómo los usuarios googlearían su marca, cómo googlearían su profesión, en el caso de que ustedes quieran posicionarse como profesionales. Pueden ser palabras sueltas o pueden ser palabras compuestas. Yo puedo poner, por ejemplo, marketing digital. Curso redes sociales. No sirve poner conectores, no sirve poner curso de redes sociales. Curso redes sociales. O redes sociales solo. O community manager, ¿sí? Voy buscando estas 10 palabras con las cuales yo considero que las personas me pueden googlear y las voy colocando en esas 10 etiquetas que tengo posible para que la gente me encuentre. Siempre haciendo ese trabajito mental. Pasado unos 3 meses más o menos, yo puedo entrar a las estadísticas y ver cuáles son las marcas que realmente me consiguieron mayor flujo de visitas a mi página web y cuáles no funcionaron. En general suele pasar que hay 2 o 3 que no funcionan. Listo, las reemplazo. Busco otras palabras. Incluso me puedo ayudar con gente amiga, familiares, conocidos, a los cuales yo les pueda decir Che, ¿cómo me googlearías? ¿Cómo googlearías mi profesión? ¿Cómo googlearías lo que yo hago? ¿Lo que yo vendo? Entonces, esa referencia a mí me sirve para generar nuevas etiquetas. Y voy reemplazando esas que no están funcionando tanto. Luego tengo el otro posicionamiento, que es el posicionamiento SEM, que se refiere al posicionamiento que yo pago en los motores de búsqueda. O sea, que estoy pagando en Google. Y acá se van a encontrar con dos tipos de campañas que pueden ustedes realizar. Hay una que se llama por anuncios, que es la clásica que yo googleo algo y me aparece la palabra anuncio debajo. Esas están configuradas para que aparezcan. Tres anuncios, luego aparecen diez búsquedas orgánicas y debajo de la número diez aparecen cuatro pagas también. Cuatro anuncios más. En total, me aparecen 17 búsquedas cuando yo googleo algo. ¿Qué me sucede acá? Que se trabaja por puja. ¿Qué significa por puja? Que si yo quiero, por ejemplo, publicitar mis servicios de marketing y le puse 100 pesos por día y Pablo, por ejemplo, que es colega mío, puso 200 pesos por día, el anuncio de Pablo va a salir primero y el mío va a salir detrás. Va a salir segundo o va a salir tercero, depende qué otros colegas estén anunciando en Google. Entonces, se trabaja por puja. ¿Qué es lo positivo de anunciar en Google? Que yo pago por efectividad. No es como en las redes sociales que yo pongo 500 pesos y se me consumen los 500 pesos en la cantidad de días que yo quiero que se muestre mi anuncio. En Google es diferente. En Google yo digo 200 pesos como techo máximo por día y si ese día entraron solamente 2 personas, se me consume el equivalente a esas 2 personas que puede llegar a ser 25, 30 pesos y el resto del dinero no se me consume. Se llama CPC, que es coste por clic. Entonces, ¿qué es lo que tiene de lindo Google eso? Que yo pago por efectividad. Yo pago por la llamada a la acción que quiero que hagan los usuarios cuando se topen con mi anuncio. Este anuncio que acabo de mencionar se puede hacer desde la cuenta de Google My Business. O sea que estando ya en Google My Business o Google Mi Negocio, lo pueden castellanizar, ningún problema, desde ese mismo lugar ustedes pueden crear este anuncio. Luego tenemos el otro anuncio que ya es un poquitito más engorroso, pero nada difícil, que se llama Port Display. El anuncio Port Display, ¿qué tiene? Que yo tengo que diseñar, ya sea con un diseñador gráfico o si ustedes se dan maña con herramientas de diseño, lo pueden hacer ustedes mismos. Tengo que diseñar 21 anuncios, que en realidad va a ser un solo anuncio, pero con 21 formatos diferentes. Algunos van a ser cuadrados, otros apaisados, otros verticales. Algunos van a ser muy chiquititos, que son los famosos banners que yo me encuentro cuando, por ejemplo, estoy navegando una aplicación gratuita en mi celular. Miren que cuando ustedes navegan una aplicación gratuita en su celular, cada tanto les aparece una publicidad. O les aparece un bannercito chiquito abajo o arriba, donde ustedes obviamente pueden, desde la X, pueden cerrarlo, pero aparecen esas publicidades. Bueno, esas son las publicidades por display. O, por ejemplo, entro al 11.com o a Infobae o al portal de noticias que ustedes quieran, entro a leer noticias y me encuentro con anuncios. Esos anuncios son los anuncios de Google por display. Es un anuncio configurado en 21 tamaños diferentes. Una vez que yo, obviamente puedo subir los 21, como puedo subir solamente 10. O, ¿qué es lo que nos aconseja el robot de Google? Que subamos los 21 para tener más chances de aparecer. Pero si yo digo, no, a ver, voy a diseñar solamente el cuadrado, 2 rectangulares y 4 verticales. Listo. Vamos con esos anuncios. No necesariamente tengo que hacer diseñar los 21. Una vez que largo esa campaña, cuando yo llego a los 1,000 ingresos por mes en mi sitio web, puedo activar lo que se conoce como una campaña de remarketing. ¿Cuál es esta campaña de remarketing? Es esa famosa que les debe haber pasado muchas veces, que el anuncio los persigue. Eso de que, por ejemplo, entro a despegar porque quiero hacer un viaje y de golpe el anuncio me empieza a perseguir. El destino turístico que yo estaba buscando me empieza a perseguir. Bueno, eso es una campaña de remarketing. Lo que hace el robot de Google es tomar nuestro comportamiento de búsqueda y ofrecernos publicidades que estén en concordancia con esas búsquedas que nosotros estuvimos realizando. O sea, que está bueno en realidad, porque ¿qué es lo que se busca con internet? Realizar publicidades cada vez mejores direccionadas. O sea, que a ustedes les aparezcan solamente los anuncios que son de su interés. Entonces, si a mí, por ejemplo, me interesa la pesca, voy a tirar volazo, me interesa la pesca, bueno, por estar googleando temas relacionados a pesca, me van a aparecer anuncios relacionados a pesca. Y cuando yo ingrese en uno de esos anuncios, si esa empresa tiene activa su campaña de remarketing, me va a empezar a aparecer ese anuncio por todos lados durante una semana, me va a estar persiguiendo para que yo termine de ejecutar la acción que pretenden ellos que yo realice. Que puede ser una compra, puede ser que yo les deje datos míos, por ejemplo, para luego mandarme alguna campaña tipo newsletter. Cada uno pone la acción que quiere que el otro realice. Esta campaña de remarketing la activo necesariamente con mi programador, con mi webmaster. Cuando yo llego a los mil ingresos, Google me ofrece un código, yo ese código se lo paso a mi webmaster, a mi programador, y él se encarga de colocarlo en un lugar dentro del panel de administración de mi página web que hace que esté activa la campaña de remarketing. Entonces, este posicionamiento en internet a mí me colabora en el posicionamiento de marca. No trabaja solo el posicionamiento de internet, recuerden que los medios tradicionales juegan también su papel súper importante. ¿Cuál es la misión del SEO y del SEM? Primero, captar nuevos clientes. Segundo, generar tráfico de calidad hacia el sitio web, redes sociales o Google Mi Negocio, que son las herramientas que fuimos nombrando. Y fíjense esto para terminar y ya los dejo con Pablo, en un mundo digital quien tiene más posibilidades de tener más visitas es quien aparece en la primera página de Google. Ténganlo en cuenta, chicos, porque hoy aparecer en Google a mí me genera ventas y por lo menos me trabaja el posicionamiento que estoy necesitando para en un futuro poder operar tranquilamente desde mi casa vendiendo desde internet sin necesidad de tener un local abierto al público. Y perdón que nos anduvo tan mal, al final no sé si era el micrófono en internet, pero bueno, espero que les haya gustado, ahí les dejo mis canales de comunicación, igual hay varios que los conozco, que gracias, por suerte he tenido la oportunidad de alguna vez encontrármelos, pero bueno, acá les dejo para los que no me conocen mis datos de conexión. Bueno, Vane, muchas gracias, se escuchó, a lo último se escuchó perfecto, por suerte, así que bueno, pudimos disfrutar de la presentación. Muchas, muchas gracias, Vane. Menos mal, de nada, Pau, por favor, agradecida, soy yo como siempre. Bueno, Pablo, ya estás en pantalla, no sé si se te escuchará bien, pero bueno, cuando quieras. Bueno, perfecto, buenos días a todos, me dirás Paula, ahí se está escuchando correctamente. Perfecto. Bueno, me alegro. Antes de poner la presentación, les digo brevemente, un repaso un poco de lo que dijo Paula hoy, agradezco la invitación, por supuesto, a Paula, también, un poco viene de la mano de Vanessa, que es una colega, compartimos el colegio de marketing, que bueno, hace poquito estuvimos trabajando para volverle a dar un giro, aprovechamos a hacer la publi, Ivane, lo que se vendrá del colegio de marketing, pero que es importante para nosotros que hace un tiempito estábamos atrás de eso. Y de ahí la conozco a Vane, de ahí me invitó, y en esta invitación, con este tema tan importante como es posicionamiento de marca y ventaja competitiva, yo lo que quería orientar un poco es mi experiencia en lo que tiene que ver en lo que es mi ciudad de Colón, Entre Ríos, y mi experiencia, a ver, yo tengo experiencia en marketing turístico para haber trabajado ahí en la Secretaría de Turismo, es como un poquito me quedo distinto, en la Secretaría de Turismo de Colón, pero también tengo mi experiencia privada, porque también he trabajado en Buenos Aires cuando estaba estudiando en la UAD, también trabajé en HBC, en lo que es Banco Multinacional, también por cuenta propia, tengo actualmente un comercio, también he hecho trabajo en consultoría, ¿para qué hago este repaso? Para destacar la experiencia que tuve al trabajar como asesor de marketing en la Secretaría de Turismo de Colón, y esa es la experiencia que me parece destacar que la quiero transmitir a ustedes como estudiantes desde un punto de vista de cuando ustedes tal vez ya están realizando algún emprendimiento, tal vez ya están con algún trabajo aparte de estudiar, no lo sé, pero podemos estar hablando de futuro pero también de presente y en ese sentido es un tema de dirección de marketing lo que les quiero decir, ¿no? Desde el marketing podemos hacer muchas cosas específicas, amplias, pero tal vez lo que les vaya a compartir ahora de ventajas competitivas tiene que ver con la dirección, con el que tiene el poder de decisión, con el que manda, con el que toca los controles, el que configura la empresa, a mí eso resulta muy atractivo y también un poco por eso me da gana de transmitirlo, que es la experiencia que yo tuve ahí de poder hacer realidad algunas cuestiones que uno como ciudadano está alejísimo de hacerla si no está participando en un gobierno, ¿no? Bueno, comienzo, dicho esa introducción para dar un poquito de contexto de por qué estoy hablando de esto, ¿no? Y no de hablar de un producto, de una empresa, sino hablar de un destino turístico, que ese es mi tema. Voy a meter la presentación y ya arrancamos específicamente con esto. Bien, entonces el tema es ventaja competitiva en destinos turísticos y acá el tema es con la intro que les hice es el desafío de trabajar de dirección de marketing en ese lugar. Así que lo que les quiero contar un poco cuál es el desafío, ¿no? Vamos a en primera instancia y van a marcar una diferencia entre los productos más habituales. Voy a tomar como ejemplo utilizar lo que habló Vanessa en los ejemplos que puso y que ustedes nombraron marca que ya estuvieron trabajando, que también voy a aprovechar para hacer un trabajito ahora que avancemos en el chat. Ya se los anticipo, les voy a pedir que a medida que tengan gana que colaboren en el chat como hicieron con Banio. La diferencia un poco primero que quiero marcar es esto, ¿no? Productos industriales y servicios de un lado y productos de destino turístico de otro. Ahí está la gran diferencia que es lo que les vengo a contar. Ese es el primer punto que tengamos claro y una diferencia muy grande entre una cosa y otra. Y está marcada desde la dirección de marketing en el sentido de que los productos industriales y de servicios los puede dirigir un gerente o un dueño de una empresa y en cambio un producto de este tipo de un destino turístico lo puede dirigir un intendente de una ciudad o algún secretario de turismo de una ciudad pero está siempre en el gobierno y esa es la gran diferencia, ¿no? Desde el ámbito privado al ámbito público. Hay otra diferencia también que la vamos a ver después más adelante con una imagen pero tiene que ver con que en lo turístico no es una gran empresa no es una fábrica sino que ustedes habrán escuchado que en el turismo se dice la industria sin chimeneas. Bueno, está totalmente atomizada esa industria y no en una planta en una fábrica que es un edificio en un lugar de la ciudad. Bueno, ese es el primer punto. Vamos a productos industriales y servicios. Quiero poner algunos ejemplos como les dije lo de Vanessa. Un auto, por ejemplo, que hablábamos de auto con lógicamente marca conocida con Mercedes-Benz iPhone y ahí a propósito pongo el logo y no la botella de coca porque después las características de un producto tienen que ver por un lado y la marca por otro. Bueno, verán, cuatro productos en sus tangibles, ¿no? Un auto, un paquete de mayonesa, de yerba, un celular, cuestiones que se pueden tomar con la mano. Y dos logos. Dos logos que tienen que ver con dos marcas, bueno, también son multinacionales, importantes. Ahora yo, esto lo llevamos a la parte turística. Antes les digo algo. Los productos en sí mismos como productos con sus características y tangibles que uno los puede tocar o también, no están mencionados acá, pero en, no hay foto, pero yo puse industriales y servicios porque acá también podría poner ejemplos de una compañía de seguro que es un servicio, de una compañía que brinda servicio por cable, etcétera. Son servicios que no son tangibles pero sí tienen características como tienen características todos estos productos que estamos viendo acá. Características de tamaño, de funcionalidades, de cosas que pueden hacer. Sin duda que las características que tiene el celular son múltiples y muchos más que las que tiene una yerba o una mayonesa, ¿no? La mayonesa, ¿qué podemos decir? La cantidad de gramos, el sabor, ahí, tiene muchas características pero el celular tiene millones de cosas para ver y ni hablar un auto. Vamos a turismo. Acá hay una de las marcas que salieron en el teatro recién, Iguazú, está bueno, Buenos Aires Capital como su marca turística, Barilote, Villa Carlos Paz, Salta, son todas ciudades que estoy poniendo a propósito, ¿no? Para centralizarnos en un tipo de manejo de dirección también podríamos hablar, aclaro, abro un paréntesis cortito, podríamos hablar de regiones, podemos hablar de provincias, podemos hablar de países. Cierro paréntesis y me quería quedar con las ciudades que es algo para que sea más concreto el ejemplo. Y por último, Colón, ese es nuestro logo actual de Colón Entre Ríos. Primera cosa a destacar, primera cuestión a destacar entre productos para hacer una diferencia es, acá no les estoy mostrando ningún envase de nada. Si yo les quisiera mostrar, por ejemplo, el producto de Iguazú, tenemos la foto de las cataratas propias mismas, ahora si yo vamos a Bariloche, ¿cuál es la foto? Alguien esquiando, el centro, Carlos Paz, el reloj Cucú, una sierra, Buenos Aires, el obelisco, Colón, las playas y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa? En Bariloche no es solamente una foto ni en ninguno de los otros lugares tampoco es solo una foto. Ni siquiera en Iguazú, donde sabemos que el único gran atractivo principal es uno solo, no es que está lleno de atractivos, pero sí, turísticamente no es una sola foto, el producto es muy complejo y tiene muchas partes y esa es la principal diferencia con un producto de una mayonesa o una llave o un auto. Las partes son que tiene la naturaleza, lo que la naturaleza misma da y después también cómo se va armando el destino turístico en cosas que la gestión va haciendo y ahí es donde entra la mano de la dirección de marketing que le quería resaltar. Las cosas que nosotros podemos hacer en función de eso. Ahí está el desafío. Quiero hablar, hecha esta aclaración es como esta presentación digamos de las diferencias de los distintos productos, hablemos un poquito de desafío que hay tres puntos que quiero destacar. Esto no es algo teórico ni me interesa que se lo transmitírselo para que lo memoricen, no está sacado ningún libro, simplemente estoy resumiendo, le quiero quitar un poco de importancia pero para que no se pierda en el relato. Los desafíos serían estos tres puntos. La dirección en sí que es un poquito lo que ya hablaba antes, que en vez de haber un gerente, un presidente de empresa hay un intendente, un secretario de turismo, etc. El ámbito que también lo mencionaba antes que decía lo vamos a ver más adelante en una imagen que no es lo mismo una fábrica, imagínense, no sé, siendo a Buenos Aires que haya tenido oportunidad de prestar atención al lado de la autopista lo que es la gran fábrica de Ford que es enorme estar al lado de la autopista a la izquierda entrando a Buenos Aires es una cosa enorme y está todo nucleado ahí lo de Ford. En cambio, una ciudad turística no, una ciudad turística yo les puedo decir es un conjunto amplio de cosas. Y por último, las variables controlables. Acá entramos en algo bien marketinero porque esa es la dirección de marketing, las cosas que nosotros podemos regular y controlar. Cuando hablamos de configuraciones, yo les decía, uno se imagina un tablero de control de algo que baja y sube distintas configuraciones o activa distintas perillas imagínense la de un operador de radio o de tele. Eso es realmente lo que podemos hacer como director de marketing en el máximo el concepto más amplio. Ustedes pueden ser distintos niveles o hacer su dirección de marketing en su propia empresa. No me quiero quedar en un rol específico sino digo en la función en el hecho de estar sentado pensando y decidiendo cosas que eso es lo apasionante. Y ahí es donde podemos el desafío de regular las distintas configuraciones para poder lograr una ventaja competitiva que es el tema que estamos hablando de fondo. El tema que nos engloba. Pongo una imagen específicamente de ámbito. Ven simplemente una gráfica de lo que puede ser una industria con chimeneas y de industrias sin chimeneas abajo. Ahí les pongo el plano de la ciudad de Colón. Si yo digo la fábrica de turismo en Colón es esa. Es el plano. Y ahí empezamos a desmenuzar la playa que es el principal atractivo junto con Terma y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí en esa cuadrícula del plano que está chiquito acá le podría superponer aproximadamente unos 450 puntos en rojo dispersos por distintos lugares del plano que significarían los hoteles los restaurantes los distintos balnearios los paradores las salidas de servicio de lancha que te llevan a dar un paseo por las islas o por el río son aproximadamente 450 prestadores turísticos que conforman la oferta la fábrica de turismo en Colón. ¿Y quién dirige todo esto? Una parte se dirige sola que es cada prestador turístico pero lo que yo le planteo acá es la dirección pública el que se va a encargar del marketing en el conjunto de la ciudad de la marca y del destino turístico. Ese es el concepto de destino turístico. el poder gerenciar la ciudad o algunos dicen también centro turístico un lugar donde se concentra toda la actividad pero también la decisión y eso lo tiene el público. Sigo. En cuanto a la experiencia de Colón hago rápidamente este repaso playas, termas, islas, paseo, costanera, el palmar son las principales características les diría naturales que tiene Colón cuasi naturales porque el paseo costanera hay una obra pero bueno el pasear mirando el río en sí es algo sumamente natural. Las termas obviamente el agua es natural el agua termal pero después hay una obra. En fin, de la naturaleza de Colón surgen estas características estos productos de Colón como ciudad destino turístico. Y por último les digo la infraestructura turística que dice en último renglón que son los alojamientos la gastronomía y los entretenimientos que es el tejido que está en cada destino turístico y que le da el sustento y la importancia cuanto más haya de ese último renglón más importante va a ser la ciudad como destino turístico. Eso ha pasado con Colón en la provincia que ha ido creciendo en cantidad de alojamientos o en cantidad de camas como se mide el tamaño de una ciudad turística. Y acá terminamos con todas estas premisas que les dejo planteadas es las ventajas competitivas. Antes de poder avanzar con la respuesta para esta pregunta les dejo planteado lo siguiente. Me gustaría que piensen ustedes en alguno de los productos que puse en la foto de los que hablaron ustedes antes en la respuesta a Vanessa ¿Qué le cambiarían? Si ustedes fueran vamos a la dirección de marketing vamos a trabajar con ventajas competitivas ¿Cómo generan? Les repaso un poquito la teoría que decía Vane ¿Qué es una ventaja competitiva respecto a la competencia? ¿Cómo es agregarle valor respecto a la competencia? Y para hacerlo bien simple les dejo los dos renglones que planteaba la definición de Vanessa Una es bajar precios y la otra es aumentar los beneficios para que justificar un precio mayor Me gustaría que empiecen a poner en el chat se tomen un minuto Si quieren vamos vuelvo un poquito atrás aunque sea desprolijo a ver no vamos a marear Vamos a esto ¿Qué cambiarían de acá ustedes? ¿Qué cambiarían de de ahí perdón de cualquiera de estos productos de características digo tamaño algo sencillo digamos para decir cambio de esto aparte de bajar el precio que es la más fácil ¿no? Voy a decir bueno puede ser hago una versión en vez de Hellman clásica hago una versión económica que se llame X y le bajo el precio y después si no ¿qué otra cosa harían para qué diferencia promoverían para que sean distintos los productos? Les digo de esto o de cualquier otro solamente como para jugar un poquito les recuerdo les recuerdo también mientras si quieren ir escribiendo las diferencias que ponía las diferencias perdón que me fui las diferencias que ponía Vanessa eran importante distintiva superior comunicable exclusiva costeable son un montón de opciones que tenemos bueno dicho esto vuelvo a donde estaba no vuelvo al final vuelvo al final que es donde hemos quedado y les comento si quieren ir y no sé no estoy viendo el chat a ver si van escribiendo me interesaría saber si están escribiendo Pablo ¿podés ver el chat si no te lo leo? Ahí está ya llegué perfecto ahí empezaron a aparecer cosas ofrecer una cantidad de yerba al nuevo precio Paula bien modificar el envase modificar colores y tipografía el auto se le podría cambiar el color a un color como un rojo bien se entrecorta dice Mercedes eso debe ser porque yo estaba pasando de pantalla si no me avisan si se siguen entrecortando ahí simplemente tenemos varias opciones luego eso sería un análisis a fondo puesto en un plan de negocios tal vez que nos diría si nos daría un número si es rentable o no ahora yo les digo les cuento un poquito de la experiencia de Colón que por ejemplo en Colón se han hecho experiencias esto yo tuve una experiencia del 2011 al 2015 asesorando a la Secretaría de Turismo hicimos una campaña de comercialización que estaba basada en precios justamente donde eran esto es algo que lo han visto en muchos destinos turísticos y decían de hacer un 3x2 bueno cada prestador turístico lo puede hacer la diferencia que lo hace individualmente no es lo mismo que sale Colón oficialmente como marca desde su web oficial a decir de tal fecha a tal fecha y luego obviamente que hay un laburo de fondo importante de coordinación con todos los prestadores y de que esto sea viable y en qué fecha y demás y se hizo una baja de precio y funcionó esa es una posibilidad desde el Estado coordinar a los prestadores fíjense que si usted lo haría en una empresa vamos al ejemplo que pusieron recién de la yerba bueno haría por ahí una opción de más yerba por el mismo precio y eso es una decisión de un dueño de empresa de un gerente de marketing y para abajo lo que marcábamos antes de una experiencia pública es que hay un gran trabajo de coordinación y de consenso también con los distintos lugares y esto con los distintos prestadores turísticos luego vayamos a otra situación con momentos los beneficios nosotros en Colón se empezó a hacer acá tal vez estoy hablando de algo muy interesante que es lo que lo que lo que está pasando ahora en presente o estaría por pasar ahora se está trabajando mucho antes de pandemia por supuesto se está trabajando mucho en la temporada baja de Colón entonces se empezó hay un gran trabajo actualmente de esto de ventajas competitivas en Colón cómo generar una ventaja competitiva en la temporada baja cuando no es verano de abril a noviembre digamos están subocupados todos los alojamientos viene gente viene turista al fin de semana vienen algunos muchos más los fines de semana largos pero hay toda una estructura subocupada decimos que está subocupada al 40% entonces ahí como ciudad se está buscando en estos momentos generar ventajas competitivas así que acá como experiencia de contarles algo que pasó les cuento algo que está vigente en este momento y que se está debatiendo en algunas instituciones en algunos ámbitos de turismo como el que yo estoy participando ahora que es el consejo asesor de turismo que tiene que ver qué hacer para que vengan otros públicos y les cuento que una de las alternativas es trabajar con agencias de viaje las agencias de viaje por lo general van a destinos más lejos porque ahí tienen su negocio del transporte más el alojamiento y todo y como Colón está cerca del principal mercado que es Buenos Aires no le sirve tanto pero sin embargo se están generando alternativas para que tal vez en un recorrido por la costa del río Uruguay o distintas situaciones las agencias sí pasen y sí puedan hacer un arreglo con distintos prestadores turísticos entonces eso genera una ventaja competitiva para Colón porque esas agencias de viaje a diferencia del verano que cada familia viene en su auto esas agencias de viaje vendrían en colectivos no está de más aclarar todo esto estaba un poco suspendido obviamente por pandemia pero vendrían en colectivos y estaban apuntando a dos segmentos que no vienen si no es con sus familias no vienen chicos o sea viajes escolares en un segmento educativo y también a través de instituciones que nuclean a jubilados y que organizan viajes serían los dos segmentos que se analizaba y ese es un un claro ejemplo de cómo aumentar los beneficios para la ciudad es haciendo un acuerdo con esas agencias y a diferencia de una empresa vuelvo a resaltar la diferencia en vez de tomar una decisión uno que la hace en el escritorio y la lleva a un laboratorio tal vez cuando hay que hacer una prueba de producto una fórmula para la mayonesa por ejemplo y hacer una prueba de envase y que decís a ver lo chicamos lo agrandamos total la empresa Gelman gastará en algunas pruebas de diseño de envase y después verá si resulta o no en una ciudad si vos querés cambiar un producto o querés hacer una gestión como esta que les estoy contando de las agencias de viaje es una coordinación mucho más amplia eso es también lo que tiene un poco de atrapante para el que le guste es la dirección de marketing en un lugar público ¿no? estas ventajas competitivas que estamos analizando significan un trabajo muy diferente al de una empresa un trabajo repito como dije antes de juntar las partes de consensuar de armar una propuesta que le sirva a todo y el Estado convencerlo al intendente también ¿no? porque después hay que convencerlo al intendente y que gaste la plata en eso porque resulta que a veces tiene problemas la empresa para el intendente no es solamente el turismo tiene otras cuestiones que atender que tiene que ver que no tiene que ver con el turismo perdón entonces ahí también hay que conseguir los recursos les doy otro ejemplo de beneficio que se está buscando ahora mientras voy a repasar que me quedé acá voy a repasar un poco la foto que tenía cómo agregar valor a todo esto ¿no? a la plaza de Colón ahí verán la foto de la derecha es la una foto aérea que se ve toda la costa pero también que está integrada a un conjunto de cosas como camping servicio de delojamiento y servicio de restaurante sobre esa callecita que se ve al costado y este es el principal producto turístico de Colón todo el año sobre todo en verano pero es lo que es lo que la caracteriza y las playas y las perdón las termas están muy cerquitas de las playas toda esta cuestión es una de la temporada baja que les decía de cómo trabajar hay una propuesta también de ventaja de generar ventaja competitiva trayendo universidades a la ciudad de Colón de manera que los alojamientos esto ustedes lo saben bien los que no viven en Paraná tienen que conseguir un lugar donde vivir entonces Colón tiene un montón de lugares donde vivir que están desocupados durante el invierno así que esa es una ventaja que surgió para complementar acá esta foto quería bueno perdón cierro un poquito ahí la idea y yo también voy a saber de la idea para no extenderme no sé cómo estoy con el tiempo Paula no vamos bien vamos bien Pablo bueno perfecto esta foto de la derecha o sea las dos fotos son de termas pero la de la derecha se ve que está muy cerquita del río las termas de Colón y esa es una característica natural de la ciudad y de la y de que se armaron las termas ahí que es una ventaja competitiva que se fue dando de a poco de que la ciudad está pegada al río y después cuando se hicieron las termas también le hicieron cerquita del río y cuando los hoteles se fueron haciendo toda la ciudad y que no sé por ejemplo el golf está en la ciudad y que el casino también y hay un montón de cuestiones turísticas que tienen que ver que arman toda la infraestructura hace un tiempito tenemos un cine dentro de un shopping chiquito o acorde de nuestra ciudad pero que es muy útil los días de lluvia y es muy útil para tener y disfrutar del cine también y de otros juegos y todo está en la ciudad entonces esa es una característica de Colón como producto como destino turístico y tiene que ver con lo natural pero también tiene que ver con la gestión y esa es otra ventaja competitiva es una ventaja competitiva que ya está que cuando se analizan con ciudades que se compite por ejemplo Colón compite con Federación compite con Guelagoichú y en el caso de Guelagoichú tiene la playa bastante más lejos lo que es la playa más grande la de Ñanduayzal tenés que salir de la ciudad no significa que sea mejor o peor pero en algún caso resulta que la de Colón que esté todo junto es una ventaja competitiva para un determinado segmento el que le gusta salir del deslojamiento e ir a hacer pocas cuadras en el auto o ir caminando y llegar a la playa o a las termas donde sea pues está todo junto así que sin juzgar qué es tan mejor o qué está peor la ventaja competitiva en ese caso de Colón que es una real no es una que estemos gestionando ni pensando para el futuro pero es actual es esa y que se da y que también la verdad que no les sé decir si para atrás fue tan planificado así hoy es así y desde Colón se la aprovechamos pero es una ventaja competitiva real que las quería marcar a través de esta foto ¿no? y también otra ventaja que es que que es muy importante hay que cuidarla es la cantidad como les decía de alojamientos que eso da la capacidad para que venga turista y también la capacidad de gastronomía que una cosa lleva a la otra pero hay un temor ahora en esta crisis que afectó tanto al turismo es que se baje eso y en eso se está luchando y se está tratando de preservar de todas maneras que no que no baje la cantidad ni la calidad en lo que es gastronomía y alojamientos lo que es entretenimiento por último que lo resaltaba era un aspecto importante que tiene que estar pero son menos los empresarios de entretenimiento son menos menor cantidad con respecto alojamientos son más fáciles de controlar el cine hay un lugar que se llama Molino Ventura que se permite hacer actividades hay 10 empresas de servicios náuticos todo eso se puede regular más pero la importancia de controlarlo es para mantener esa ventaja competitiva de hoy cuando hablaba de las características del producto de Colón estaba en el último rincón los alojamientos la gastronomía y los entretenimientos eso es clave porque eso no se construye de un día para el otro y esa es una ventaja competitiva que aunque el Estado ustedes me dirán como Estado que yo les estoy diciendo lo interesante que es desde el marketing por ahí de haber tenido la experiencia de lo público no podés hacer que eso se construya de un día para el otro fíjense que no tenés la posibilidad por más que seas el dueño de la pelota el intendente de la ciudad y quieras gastar todo el presupuesto en eso no lo podés hacer apretar un par de botones de tu configuración de tu tablero y decir quiero que esto sea ya así ahora ¿por qué? porque es la iniciativa privada entonces lo público lo que sí puede hacer es fomentarlo proponerlo impulsarlo darle las condiciones para que esto sí se vaya dando y por eso no es un trabajo un día para el otro no se aprietan un par de botones y esto nace y crece en común tiene que estar en el mercado y el trabajo público también si algún día se acuerdan de esta charla y les interesa lo público también un día les puedo hablar de lo privado pero vamos a lo que estoy presentando hoy si les interesa lo público sabrán que tienen que armarse de paciencia en cualquier trabajo siempre hay pero lo público lleva a veces no es solamente inaugurar algo que como decía a ver inauguramos un complejo termal la plata puso el estado miren que lindo sacamos las fotos hay un montón de cuestiones que son a largo plazo la concientización del ciudadano la concientización del prestador turístico el que da servicio en qué condiciones lo tiene que dar para darle la calidad suficiente es un trabajo muy dormido paso acá bueno esto simplemente fotos de la paseo de la costanera que que esta foto a mí no me gusta porque tiene la costanera una foto vieja cuando la costanera estaba rota soy detallista pero si se fijan está la balaustrada rota y eso también es obra pública que tiene que ver con el estado y eso también es una lucha que se da a lo público pero lo que está acá y que es natural es todo ese río con ese atardecer de fondo amanecer esto es amanecer perdón de ese lado sale el sol a la mañana y esto es natural entonces las cuestiones naturales otras cuestiones que se hacen lo llevaba a esta foto para hablarle un poquito de circuitos turísticos esas otras gestiones que se hace desde el estado uno ahí puede meterle la mano al marketing y darle forma a algo unir puntos turísticos hoy les dije 450 puntos podría haber puesto sobre el plano de Colón unir algunos de esos puntos que tengan un denominador común le ponemos un título es un circuito turístico ahí tenemos un un subproducto digamos de lo que es un destino turístico una parte y lo largamos al mercado a eso lo publicitás con todas las herramientas que marketing nos permite a eso le damos una definición de producto vuelvo acá un poquito a lo que decía hoy las variables controlables me olvidé decir algo obvio y viejo como las llamadas 4P esas son las variables controlables lo aclaro por las dudas las variables controlables los que podemos controlar nosotros podemos tener decisiones sobre el producto sobre el precio a dónde lo vendemos cómo lo vendemos y cómo lo promocionamos a mí nunca me gustó el término 4P porque es viejísimo lo han puesto otro nombre no importa pero la teoría es me gusta el término variables controlables son las cuestiones las cosas las cuestiones que uno podemos tener control las ganas de consumir de la gente no la podemos controlar no la podemos la podemos trabajar sí pero no podemos decir sí vení para acá y consumí lo mismo que decía que con un montón de otros aspectos que tienen que ver con la economía con la inflación y un montón de cosas que obviamente no controlamos esta foto de la costanera entonces la tomaba un poco para cómo agregar valor cómo hacer ventaja competitiva en el caso del destino turístico también es agregar beneficios haciendo circuitos turísticos acá en Colón hay varios circuitos diseñados y siguen surgiendo actualmente para hablar comentar algo del presente hay un arquitecto que por ejemplo hizo un recorrido de arquitectura que para él por diferentes criterios que no vienen en el caso ahora enumeró y catalogó y dijo estas casas estos edificios de Colón son importantes arquitectónicamente por tal y tal motivo y también por una cuestión histórica hizo un gran trabajo que fue premiado y hoy tenemos posibilidad de tener circuitos turísticos gracias al trabajo de este profesional y que entonces esos circuitos se convierten en un producto en una opción más para trabajarlas desde el punto de vista de marketing la foto que está al lado del parque nacional del palmar y también refiere a veces un poquito la puse para para como ustedes recordarán no sé las edades de ustedes pero antes Colón era el palmar de Colón y un poco de playa ahora Colón es más conocido por las playas y termas pero antes era esto y eso tiene que ver con el posicionamiento es una ventaja competitiva tener esto también que es totalmente natural la gestión pasa después de cómo aprovecharlo eso que está acá cerquita de Colón está a 50 kilómetros cómo aprovechás eso que es un parque nacional que digamos tiene su importancia dentro del país y cómo lo convertís en ventaja competitiva así que estas son todas cuestiones de cómo agregar valor en una ciudad en un destino turístico finalizo acá voy a sacar la presentación ahora me gustaría volver a hablarles cara a cara pero sobre todo para ver si hay preguntas no sé me dirás Paula resalto acá de mis actividades las dos que tienen que ver con turismo secretario coordinador de Ecuador esto es algo que hace poquito se formó que me encanta hacer porque estoy yo tengo 12 años de experiencia en instituciones fui presidente y ahora soy vice de lo que es el centro comercial industrial y la producción de Colón el SECOM Colón Vanessa sabe que me gustan las instituciones por lo que les comentaba hoy del colegio de marketing que formamos parte y entonces ese trabajo de consejo asesor estoy yo coordinando lo que las instituciones quieren para Colón y el gobierno estoy tengo experiencia a ver la experiencia anterior que figura en el segundo reglón asesor en marketing en la Secretaría de Turismo de Colón del 2011 al 2015 así que estoy aparte de mi de mi empresa tengo de mis actividades privadas estoy en ese ámbito también ahora para volver un poquito a lo público como les contaba antes les dejo mi whatsapp por si los puedo ayudar en algo en esto que conté lo que fui diciendo y bueno finalizaría la la presentación para saber los minutos que tenemos Paula si necesitan alguna pregunta que hacer acá estoy y si no lo que disponga no sé si cuánto tiempo vamos pero yo ya terminé mi parte de contarles lo que quería contarles Pablo muchas gracias la verdad que la presentación hermosa tuve la oportunidad de ir a Colón es un lugar divino muy lindo y bueno si bien este era el panel específico de marketing siempre es bueno tener otros enfoques en este caso desde el turismo porque no sabemos el día de mañana como profesionales con qué nos podemos encontrar así que te agradezco por estar si alguien tiene alguna pregunta para Pablo déjenlo en el chat por mi parte la presentación estuvo fantástica no tengo ninguna duda y bueno desde ya agradecerte quiero agradecerle a Vane también mientras vamos esperando a ver si alguien quiere preguntar algo por estar acá hoy entiendo que ambos tienen una agenda muy ajustada y aún así se hicieron un tiempo para nosotros los estudiantes y seguramente algún graduado había gente en el panel de turismo que migró para este lado porque terminó antes que les viene bárbaro porque justo estaba vos hablando del tema así que bueno Vane Pablo muchísimas gracias por estar acá hoy por capacitarnos desde ya cuentan con nosotros desde construir gestión nuestra agrupación les queremos agradecer por hacerse el tiempo y bueno estamos a su disposición y acá en el chat muchas gracias muy bueno muchas gracias halagos así que bueno quería comentarles a los chicos que les pedimos DNI y nombre por el tema del certificado por si hay alguno que no se puede inscribir Pablo y Vane nos dejaron su contacto también por si alguno tiene alguna duda y bueno un rato a la una y media tenemos el panel con la fundación Micaela García va a estar la mamá de Micaela que era una compañera de WADER no de la de la facultad de gestión pero si estudiaba en WADER ella la asesinaron hace un par de años y a partir de eso salió la ley Micaela y bueno vamos a estar charlando un poco con ellos y finalmente a las tres y media tenemos el panel de cierre de gestión organizacional e inteligencia emocional así que bueno muchas gracias por estar gracias Vane por estar en el día de tu cumple como les decía hoy son excelentes profesionales ambos un placer Pablo porque yo no te conocía y bueno ya nos queda el contacto gracias a todos también los que estuvieron viendo y los esperamos en un ratito perfecto gracias Paula tenga un buen día hasta luego hasta la próxima gracias me queda grabada la presentación por las dudas en YouTube en nuestro canal por si alguno no tuvo la oportunidad de verlo completo va a estar grabada la presentación va a tener que editarle Paula mi corte de conexión sí que hace tranquila que lo digamos disculpen fue Fiverr telecauficio este momento puede pasar un regalo de cumpleaños que te hizo muchas gracias lindos chau 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 Gracias.